Porsche 911 Cabrio Se trata de la versión descapotable del más joven de los Porsche 911 recientemente presentados, el 911 Carrera Cabrio. Su conducción es ahora mucho más ágil gracias al estabilizador que suele incluirse en los grandes SUVs como el Cayenne. Esta elimina las inclinaciones y se encarga de que el conductor mantenga el control total sobre los 350 caballos de fuerza del cabrio. Lo que destaca desde un primer momento es la óptica del Porsche. El diseño captura la esencia de las líneas de la versión anterior y al mismo tiempo desarrolla un estilo totalmente nuevo y propio. Gracias a la mayor distancia entre los ejes y a las caídas más cortas de la carrocería, el auto se ve más compacto. El interior es elegante y ofrece muchas opciones de personalización. En esto, el cabrio y el coupé son idénticos. Los elementos de control se acomodan en la consola central. Como es tradición en un Porsche, los pasajeros del asiento trasero disfrutan de muy poco espacio. Más potencia y menos consumo fue la premisa en cuanto a los motores. Con los ya mencionados 350 caballos, el Porsche tiene 5 caballos de más que su predecesor y consume unos 8.4 litros cada 100 kilómetros. Un litro y medio menos. El sistema de doble embrague PDK es imprescindible. Abrir y cerrar el techo es posible incluso circulando a una velocidad de 50 kilómetros por hora y se necesita para ellos 13 segundos. Si es que no hay alguna razón importante para mantener el techo, lo dejamos bien doblado en la cajuela y recorramos alguna buena carretera. Según las revoluciones, ruge, explota o chilla. Toma impulso con cada cambio de velocidad y reacciona con fuerza a la más pequeña presión sobre el acelerador. Todo esto conlleva un precio. En Europa, el 911 Carrera Cabriolet cuesta alrededor de 100 mil euros. El Carrera S, 115 mil. Esta semana estaremos probando la versión Coupé en México. Se espera que esta versión de techo de lona llegue en un par de meses más.